Bueno, hoy es un día triste, para mí tan siquiera, debido a que mi artista favorito Logic se está tomando un retiro por cierto tiempo, no sé si ya sea permanentemente el tiempo que se vaya a tomar de, vaya, retirado, y sacó un último álbum de su serie Under Pressure, su álbum No Pressure 2014, que tuvo su primer, para empezar su primer álbum, después de haber subido a la fama con sus mixtapes, tales como Psychologic, Undeniable, Young, Broken and Famous, y un montón de más de mixtapes, este se supone que es su último álbum, y también hace poco se acabó de revelar que es Ultra 85, el álbum que todos estamos esperando de él, que se supone que es el último y el mejor también de él, pero este al final llegó y dijo, boom, este ya es el último, ya me retiro, para ser un mejor padre, porque ya tiene ahora un bebé, ya está casado, ya tiene una novia, esposa, lo que sea, Ya tuvo un bebé, y ahora solo le queda hacer un buen padre, y hacer directos en Twitch, tal como yo Esto es muy raro que yo lo haga en el canal, vaya, pero lo quiero hacer porque es mi artista favorito, que estoy escuchando pasar de los años, y pues me gustaría hacerle este video Espero que tengan un buen retiro, Bobby, y... yeah Gracias Vamos a empezar con el tracklist Voy a enseñarles el background que tengo aquí conmigo, que es el álbum de No Pressure, la portada del álbum de No Pressure, pero animada Esto es de un creador de Reddit, aquí les voy a dejar su nombre por si es que llega a reclamar a... llega a ver reclamos de él Y espero que les guste, este es mi review del álbum No Pressure, no soy profesional, cabe recalcarlo, no soy profesional haciendo reviews Pero me gustaría darle mi punto de vista, reaccionar al último álbum de este bebé, y darle mi punto de vista, espero que les guste, y nos vemos pronto ¡Adiós! ¡Adiós! También cabe recalcar que no voy a poner las canciones por de bebé o copyright, sino si ponme un fragmento para que más o menos sepan que estoy escuchando al mismo tiempo Pero lo voy a escuchar yo aparte de acá con otros audífonos Y... esta es mi review de No Pressure Iniciando con el nombre del álbum, No Pressure ¡Empecemos! Bienvenidos al programa de No Pressure Muy bien Con el boom bap, que tiene este ritmo de canción, está perfecto, iniciando bien como para abrir Abre con Talia, hace con referencias del álbum de Incredible True Story Un álbum, eh... ¿cómo se diría? ¿cómo se llama? Ah, Frick Es un álbum inspirado en el espacio, tiene una temática en sí, el nombre, pero no sé cómo se llamaba, no recuerdo el nombre Pero, ah, el ritmo que tiene está re bien También vuelve, eh... Talia, como les digo otra vez, iniciando con el programa de No Pressure Que es el nombre del álbum Y haciendo varias referencias también a su primer álbum, está hablando acerca de todo lo que está ocurriendo de él Aparte, son letras medio raras Hace un montón de referencias Empieza a hablar sobre un montón de cosas de un profesor De que nunca estuvo creciendo el mundo, pero nadie lo entendía Son varias cosas de las que ha pasado con él También hace un montón de referencias a Edmatic Un montón de referencias a otros álbums De sus grandes ídolos que ha estado haciendo referencias a sus canciones Está re bien, la verdad No hay pierde con esa canción, está muy buena Y al final termina con Arson Welles Que hace una interrupción Que sale también en un teatro, creo que se llama Algo de The Hitch Maker, creo Hitch Hiker, algo así El chiste es que agarra la frase y nomás dice We interrupt this transmission with a special report Y haz con la otra canción con la que va Esa fue No Pressure No Pressure, primera la canción La segunda se llama Hitch My Line Hitch My Line Think I'm gonna put it all on your line I think I'm really gonna do it this time I think I got a whole lot on Tell God right now we need to hit my line Now I ain't saying this my Jesus walks I'm just saying God I need to talk Too many kids in the community Well here I am people, yeah not tear me apart So much happening in the world I can't touch on every topic I know you hear it in my voice Make the devil stop it Too many people dying And baby mama's crying It's been a long time God can you hit my line Evil politicians People on twitter bitching Hashtag it but in real life This album was written over the course of one week And mainly created in just four studio sessions Between Logic and No ID But perfected over the course of the year that followed The same sample that is very good It's a beautiful piano It's a kind of chill She says She's really chill She also heard of the end She's talking about how the album is She's talking about how the album is She's talking about the same stuff And she's talking about She said that She's talking about In a week She had a few sessions entre las que NoID, el productor, literalmente de todo el álbum, de este álbum, y Logic se juntaron para poder hacerlo y solo ocuparon 4 sesiones, sepa que, y al final lo empezaron a perfeccionar con el pasar del año, pero vaya ese sample de este hermoso, el bridge que hace Logic está re bien, la letra está muy bien, está positiva, no tiene nada repetitivo que ha estado usando últimamente con sus letras, que es algo repetitivo, vaya, es algo bueno, tiene buena letra, buen beat, buen sample, buen piano, canción, la amo, la amo, está re bien, 10 de 10. La siguiente se llama GP4, como en P4, pero GP4, GP4. Si no me equivoco, este güey es André 3000, ojalá y chicas, por favor que igual. Este álbum marcó la reunión de Logic y NoID, por la primera vez en 6 años, desde la incepción de su predecesor. Ok, esa canción estuvo re bien, también. Todos, todos, me parece que van a estar re bien, re bien. No, en serio, este, esta canción habla también sobre las tonterías que han estado pasando últimamente en el mundo, todas las monedas que han estado pasando, está hablando sobre los cops, cómo estaría corriendo de ellos, qué, cómo es que todo lo mantiene real en las calles, y la industria como siempre haciendo su cagadero con la música. Todos siempre tienen problemas, parece que todos los artistas están teniendo problemas con la industria, desde, wow, desde siempre parece que los tienen. Y nada, de la nada llega Andrew, André 3000, a hacer el bridge, el chorus, y hace un outro, es decir, que vamos a estar en el top en 10 años, vamos a ser los geniales del mundo, que Bobby Boy Records es la madre, está bien Chile, que sepa qué. Está demasiado bien, el álbum va por buen camino, por lo que va ahorita con las tres canciones. No, quiero emocionarme. Eh, pero va re bien. Hace referencia a samples que le hace a Sunflower, creo que era Dreamflower, de Tarika Blue. Empieza a decir un montón de cosas de cómo es que el Greatest Rapper Alive viene otra vez con sus samples, hace Producing Thing, y un montón de cosas así. En Italia, otra vez vuelvo a decir lo mismo, que hace la referencia a Inception, y todos quieren que salga. Pero, está chulo que hagan referencia porque No Idea había producido la canción de Inception, y desde ese entonces no se había juntado con Logic para hacer algo hasta este álbum. Que al parecer fue ya varios años, o diez años, tal cual. Entonces, buena, buena, buenísima referencia. La siguiente canción del álbum No Pressure de Logic es Celebration. Vamos a escuchar esta madre weón. Esta canción literalmente sólo habla de cómo es que ella se va a celebrar tal cual de su retirement, de su que se va a dormir un rato. Se va a sentar, y va a andar allá a casa del normal. Y está celebrando sobre su carrera, junto a Sylas, que no más llega a decir ¡Bitches! ¡Bitches! ¡Sí! 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 Y... ¡Zombies! Y no sé qué está diciendo Sylas, la verdad. No le tengo tanto dice wey, pero no siento que queda bien en la canción. Este... El beat, el sample, el look que tiene esa canción, sí. Está hermoso, está bien. El boom bat, también le miro el efecto que tiene, más o menos. Está muy reluciendo, está muy... Muy, no sé, tiene un estilo algo funk, algo demasiado underground, vaya. Que está reluciendo a lo que es under pressure. Está trayendo las vibras de antes de este wey, de cómo es que con esto creció. Y está hablando de cómo es que inició desde las rimas. Se fue a las dimes, se fue a los stacks. Y ahora está celebrando que está en el éxito, en la gira, en la cima del éxito. Y en la cima del éxito, al lado de él, está Sylas, al parecer. Se lo trajo a la cima del éxito para hacer esta canción. No me cae mal el Sylas, pero no siento que haya quedado bien esta canción. No. No quedó. No, no, queda. No. Bueno, eso fue Celebration. Ahora sigue Open Mic y Aquarius Tree. Si no me equivoco, es Aquarius Tree. Aquarius Tree. Y Open Mic. Así y tal cual, como yo estoy con mi Open Mic así hablándoles. Así y tal cual. Pues, así va a ser más o menos. Literalmente este güey agarró lo de OCD y lo puso aquí. Pero no lo pone. No pone OCD en el álbum. Agarró un verso de OCD y lo puso aquí. Esta otra mitad, Aquarius Tree. Deliciendo demasiado bien. I wrote this sitting shotgun in my favorite ride. Reflecting on memories from my childhood. Shopping for windows for my baby new room. Bobby coming soon. And that's the type of line I would have said. Revenant. Bear with me. You could tear me apart, but I won't take away. Ok, ahí estuvo la canción de él. Esta canción era la favorita de todo del mundo. Que son las favoritas de todos. Que son dos en una. Fue Open Mic y Aquarius Tree. Me gustó como es que inicia con Open Mic. Open Mic literalmente fue como que agarre esta cosa. Agarro lo que agarre de mis letras. Y lo digo, lo tonto. Y agarro OCD. Digo un verso de él. Para hacerle mención honorífica. Ya que no lo armó para el álbum. Para el álbum final. No, no lo armó. Voy a hacerle un verso honorífico. Agarro el último verso que trae OCD. Ya cuando voy a cerrar con la canción. Y le gusta Down Tour cuando iba a cerrar. Empieza a decir su parte rápida. Este. Pues. Dijo exactamente lo mismo. O sea. No le miro ningún problema. Pero. Ya lo había hecho antes con. En John Sinatra 4. Creo que se lo pasa rápido también. Haciendo un montón de referencias a esas canciones. Igual que en esta canción. Hace referencias. A distintas canciones de. En que canción. Creo que era intro. De. De. Under Pressure. Hacía un verso por aquí. Este. No me acuerdo en que canción exactamente. O era I'm Gone. O era. No sé. Creo que era I'm Gone. No quiero estar mal. Pero hace un montón de referencias. Y luego empiezo a hablar también. De como es que va a traer a un little bobby boy al mundo. Y es pues ahorita. Hace referencias también a su grandioso ídolo J Cole. Con. Canibus. Canibus. De 2005. Pues si. A parecer le gusta el. El de antes. El call de antes. Empezo a hablar de un montón de cosas. De como es que lo van a hacer. Tear apart. Como es que todo va a estar haciendo. Que todo lo que no le importó fue su carrera. Empieza. A hacer más scraps de su álbum de Under Pressure. Y empieza a decir. Empieza a decir más tonterías. Y a probar su habilidad. En rap. También. Quiero. Hacerle. Un honor. A la canción de sample. La canción de sample de este wey. Es de Kendrick Lamar. Kendrick. Kendrick. ¿Cuándo está tu canción wey? No sé si la desgraciaron o no wey. Pero. 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 Es el mismo sample que usó Kendrick Lamar para su canción. The Hard Part 2. Esta. Es la que ha usado en su carrera. Y también. Logic ha dicho que. Kendrick Lamar es una de sus grandes inspiraciones. Tal como Cole. Tal como Drake. Que lo mencioné chingos de veces. Tal como Kendrick Lamar. Que tanto quiere colaborar con ellos. Pero que nunca se puede. Que el tiempo no se da. Y no molesta. Y luego pues le empieza a dar más homenaje al álbum de Under Pressure. Ya como he dicho antes. Agarra scraps de sus canciones. Y las reemplaza con. En vez de que. The world has changed. Lo cambia a. My mind has changed. O algo así. Empieza a decir montón tonterías. Este. Bueno. No tonterías. Empieza a decir que. Hip hop is so amazing. Y el. Y en. I'm gone 2014. Si quiero creer que es. I'm gone. Este. Empieza a decir que. The world is. Hip. The world is amazing. Y pues. Nada. La otra mitad. Es la misma que usa de Under Pressure. El álbum de Under Pressure. La tiene muy bien sampleada. Casi ni yo la reconocía. Dije. Pues este beat se me está reconocido. Pero no sé dónde viene. Y eso es que si. Es de la parte de Under Pressure. De la otra parte. Y ese otro sample. De. Vaya. De la segunda parte de Under Pressure. Me gusta muchísimo. Entonces. Vaya. Esto si. Está muy sampleado. Tiene muy buenas referencias. Eh. Hace un montón de llamaradas. A su. Album debut. 2014. Under Pressure. Este. Me encantó la canción. Me gusta. Bueno. Está muy bien hecha. Nomás no me gustó tanto. Que haya agarrado letras de otras canciones. OCD. Pero. Es. Su álbum. Está bien. Yo lo respeto. En fin. Esto fue. Open Mic. Aquarius. Slash. Aquarius 3. Siguiente canción. Que es. Que canción es. Por favor. Dime. El teléfono porque te apagas. Es. Soul Food 2. Esta canción. Me da. Me da. Me da. Me da. Me da. Me da hype. Este. Creo que ahorita acabo de escuchar. Uy no. Me da hype. Porque. Literalmente. El de 2014. El de 2014. Está re bien. Y creo que le voy a volver a hacer sample. A esta canción. Yo siento que le voy a hacer sample. Y si no le hace sample. Entonces me voy a matar. Bueno. Ya mucha palabrería. Y ahora si voy a escuchar. Esta cosa. Soul Food. Soul Food. Part 2. 2. Whatever. Aquí va. Un saludo. 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 ¡Suscríbete! Basement mic. ¡Suscríbete! 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 Ahí queda, no, no, no. Y es que sí, la verdad ese álbum hizo un gran flop. Al parecer a nadie le gustó. A mí me gusta, pero no es como para hacer... O sea, no sé. Es algo raro, pues. Luego, en la segunda parte del beat, que le hace un hermoso slide ahí, que le hace como que... Una buena transición. Y empieza a hablar... Hace un storytelling, si no me equivoco. De como nos embarcamos hasta 2015 otra vez. Donde Thomas y Kai se embarcan en una aventura en buscar un nuevo planeta para tener... Para poder vivir. Programa uno un robot llamado Talia. Y luego empiezan a decir que... Este... Se empiezan a salir de la Bubble Station. Empiezan a buscar más civilización. Y en eso se encuentran ya con una ciudad... Con un planeta, se bajan. Y es cuando ya encuentran que todo está ahí... Justo como en... Al final ya de The Incredible True Story. Cuando ya se bajan... Del... ¿Cómo se dice? De los Spaceship. Ya es cuando Talia les dice... No, pues Population no hay. Pero Oxigeno sí hay. Se fue que... Este... Y luego también hablan... Creo que en una parte hablan de un... Alien que si te lo... Si se te atraviesa. Baby, yo le voy a disparar con... Con su arma láser. Incredible... No... No... Este... También habla de cómo es que empieza ya... Pues... Cada detalle empieza a contar cómo es que... No se puede decir lo que pasó después ya que se bajaron del Spaceship. Que estaban muy extasiados de tanto caminar. Y luego se empiezan a acordar de un montón de cosas. Y están ahí tal cual para salvar al mundo ya en su nuevo planeta. Para poder fomentar nueva vida. Y nada. Ya es cuando empieza a tener ya toda conexión. Uno no no que nos viene referiendo desde 2015... Hasta 2017. Que es cuando volvemos a escuchar a Kai... Thomas y Kai... Caminando... En Paradise. Que es donde es el planeta que andan buscando Paradise. Que le ha hecho referencias en un montón de Albums Logic. Pero no... Al parecer no han llegado. Quiero creer que ya llegaron con esta parte. Y... Hablan... De que si el planeta va a ser más fresco. Si lo es. Dale. Les digo que hay mucho oxígeno. En fin. Al final. Resulta que todo conecta con 2015. 2017 con Everybody al final. Y ahorita también en 2019 sacaron la otra parte. Que era otro álbum todavía que faltaba. Logic haciéndoles un hype triste para todos. Diciendo que era su último álbum. Bueno. Al menos para mí. Triste. Y... Ya con esto acaba de... Pues... Vaya. No sé. Es un story que es muy bien. Lo he visto demasiado bien. Rápido. Me gustó la letra. Su sample. Pues es... Hermoso. Soul Food Series. Esto. Pues... No creo que debería continuar con un Soul Food Series 3. Ya con esto cierra re bien. Y... Nada. Está re bien. Esta canción. Es una... Preciosa. Buen beat. Buen sample. Buen slide. Buena transition. No soy profesional para esto. Pero me gusta lo que estoy escuchando por el momento. Si es algo de lo que me esperaba. Por... Sus roots de 2014. Y... Esto va... Muy bien. Muy bien. Así que... Eso fue Soul Food 2. Ahora vamos con... Perfect. Y... Lo digo... Y... Realmente un voisin. Y... 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 Te... Y... Quiero que está de Juicy J. Y... Pero... Esta va a vivir la neta 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 El beat o el sample que tiene es de Indigo Baru también Esto está igualito como hicieron a los hi-hat y a los todos hicieron copy-paste Ven esta canción y ya Esto es Indigo Baru parte 2 casi casi Pero sin Wiz Khalifa Vaya otro revelando las verdades de Logic eh Diciendo que su álbum fue hecho también con este ayuda se podría decir Bueno no, es viendo un montón de animes Bueno, dos animes que se llaman Cowboy Bebop Trigon y Samurai Champloo Champloo, sí, Champloo Este, lo estuvieron viendo durante haciendo este álbum Esta canción literalmente tiene samples de Sun, de Dreamflower otra vez Que también hace, agarró el sample que usó el mismo J. Cole para su mixtape 2011-2010 Que se llama Eh, to deep for the intro Entonces aquí agarró Logic otra vez y lo volvió a agarrar también para Indigo Baru Vemos que esta vez le cambió el nombre Eh, de que este es el sample De Didn't Ya Know Que es de Erika Baru, no Indigo Baru No, la verdad si esta muy buena la canción Que se hace por esos raperos como tal Esta canción la había escuchado en Bobby's World Que era una min-serie Que la había sacado en Youtube que él hacía pues vaya hablando de cómo va su día a día en casa Y luego a partir de Bobby's World 3 Empieza a estar en Tours y es ahí cuando hacemos previews de canciones Una que otra está aquí Ya había sacado, ya había sacado la de... Eh, ya había presentado la de Perfect en vivo Este, Man Eyes también la había presentado en uno de estos videos Junto a la letra y luego la quitó Haciendo sus trolls como siempre No hay más Poco ni menos Estas canciones ya fueron, este... Previewed antes Y está re bien, así que No le miro ningún pedo Está bien la canción Tiene buena producción Siguiente canción se llama Dad Pop Dad Pop Dad Pop Dibup 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 Dice que ama a su esposa igual que Chance the Rapper Que en cada santa canción que sacase güey I love my wife, I love my wife, I love my wife I love my wife, 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 bla 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 Pero está bien Querer a sus esposas está re bien No, es que es una mención excesiva De él A este whistle es el Logic de 2015 Empezó a agarrar lyrics de Under Pressure, de Upgrade What the fuck? ¿Qué me hizo hacer? Me asustó Dice que se encuentra fans en la tienda y ahorita menos paparazzi va muy bien el storytelling por ahorita pero dice que cuando lo puede bueno cuando lo quieren salvar cuando le piden una foto se rasca el amigo y luego ya los saludo de que mamón Que mamón Que mamón Se rasca el miembro y luego ya los saludo No, 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 no Solo se hace Logic Cochino Cochino Que cabrón Que onda Que mamón Bueno, está bien Ahora sí te queremos todos Todos Tachila Tachila Si, 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 si Ah, ok, esta canción está muy bien Tiene muy buen storytelling Me recuerda mucho a la canción que había sacado en 2018 Este En chunks y en otro four Hace el mismo storytelling que había hecho antes Está demasiado bien Bueno, no sé story telling, no más le agrega efectos de sonido Pero sí, storytelling Pero sí, sí, yo que me hago tonto Empieza a contar cómo es que la nada sale Y ni siquiera está intentando buscar conflicto Quiere tener una vida normal Mala tienda Ya los puestos para que se le están topando A él, a su esposa Que sí, a la esposa de Logic Porque como sabemos Logic estuvo solo por varios años Un añito creo, dos años Después de que rompió con su novia Jessica Este Y luego ya fue cuando buscó a esta otra novia Que era su esposa Ya tenía el hijo O sea, no lo quiso hacer público antes de tiempo pues Entonces Ya fue cuando Hizo eso Empezó a hacer más storytelling Y los punchlines que tiene esta cosa Están muy bien De hecho las mencionan En la canción Y al final Sale otra vez El Hello No wants to be able to take your call Que hace referencia ¿A qué hace referencia? No me acuerdo Ah, hace referencia a la de On The Pressure También que sale en teléfono Cuando le llamamos a su papá A su papá, a su mamá Toda su familia No le contestan Dicen No, I've been working hard Pa, 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 pa Y luego le dice Bro, call me back Y recientemente un sample no estaba limpio Los samples no están limpios Entonces se refiere a que Usas un sample de una canción Y te dice Ah, no, no, no No lo puedes usar Porque tiene copyright Es alguien más Entre comillas Y se supone que con esta canción Hasta que se quede clear Ya es cuando puedes tener ganancias De la canción Entonces dice Que al final Va a usar esa canción En otra parte Que le voy a poner Ultra 85 Ya no sé en este punto Si Ultra 85 Es parte de On The Pressure o no Este Sé que al principio Menzone que Se supone que esto es Ultra 85 Pero con No Pressure Pero también Logic Lo dijo hace rato En su directo Porque se supone que está streameando Este Que esto era Ultra 85 Y que ya no iba a haber más Ahora sí Ya se supone que era el final Pero Se supone que ahora Esta canción Del sample Donde quería que te hayan liberado Lo puso ya en No Pressure Y es la canción que está por seguir Y esta canción Se llama Se llama La siguiente canción Se llama Five Hooks Five Oh shit Don't squirt into the background Don't Este beat switch La manera en la que está terminando esta canción está Son dos En la que está terminando esta canción está sin la canción Son dos Bueno son dos Esas son menores Son dos 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 De este wey la neta también se le conoce por sus beat switches que hace están demasiado bien los transitions que también hace, beat switches, 80As, por más que sean influenciados no podemos negar que este wey hace, tiene buen beat switches de la nada, o sea, ¿estás escuchando el beat? este wey terminó el primer beat gritando acá y luego puso la otra, o sea, ¿qué mejor beat transition hay que eso? o sea, sí sé que hay más, mejor, sí sé que hay muchos ahí, pero eso estuvo bueno porque gritó el anilo y luego pah, le cambió otro beat este, está muy buena la canción, en sí no le entendí mucho lo que estaba diciendo, le explote más que nada, o sea, en sí solamente habla de cómo es que está muy bien, que a veces su cabeza le dice cosas que ni era el caso, que ojalá no lo quiera escuchar su pepe el grillo ahí le está haciendo loco se supone que esto tiene Five Hooks, como se llama el nombre de la canción y, sí, viendo aquí, sí tiene Five Hooks y al final, pues, Talia se pone inteligente se pone inteligente y... y... ey, ey ey, no, 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 no shhh, escállate entonces, eso fue Five Hooks la siguiente canción, que está por producirse del álbum de No Pressure, que voy a disfrutando muy bien hasta ahorita es Dark Place Dark Palace PLAAAACE Gracias por ver el video 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 Hey 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 what the fuck What the fuck What is old 35 bro What old 35 bro What made the old 35 bro what 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 this is a ver los de la nace trabó tal y dijo 10 teo que 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 dijo? osea que dijo? this concludes the no pressure pro y luego se trabó y dijo no 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 esto es ultra 85 this is now ultra 85 welcome to the ultra 85 program que que clase de teorías están entrando aquí ya no se que pedo con esto a ver tendré que checar que pedo con esto porque la neta no lo entiendo se supone que esto es una combinación de los dos álbums o bueno se supone que ultra 85 era esto pero no me lo espero así tal cual en parte la canción esta re bien me encantó demasiado ese sample de chris thompson amen de logic 14va canción del álbum no se escucha Gracias por ver el video 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 No soy profesional Ni nada pero de lo poco que se Espero que hayan entendido un poco lo que he hecho Este es el primer Music review o album review Que le doy al canal Espero hacer algunas después en el futuro No como el video de Weeknd Espero verlos pronto Farewell Bobby Los vemos después Gran album Si tuvo buena producción Me encantó Que todo haya sido producido por No ID Después de su gran comeback Después de su tiempo Buenas canciones que se aventaban Y nada Esto ha sido Mi review Album No Pressure Slash Ult 35 Lo extrañarte Bobby We are all gonna miss you All Hope to see you later on Rap Pack Forever ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!